Vengo al día contándoles que la Diviaca ha logrado desarmar una organización criminal que se dedica al marcaje de empresarios del rubro de la minería y también de los bancos, nada menos. Estos tenían como cabecilla a una maestra curandera, conocida como Carmen Chamari, doctora de amores, decía. La organización había contratado como asesor criminal a alias Renca, un prontuariado delincuente, fundador de los destructores, nada menos, que había sido capturado en abril y liberado porque seguía delinquiendo. Edithévez nos cuenta toda la historia en los siguientes minutos. Miembros de una organización criminal que hacían seguimiento a sus víctimas, gerentes de agencias bancarias o empresas mineras. Teníamos información y seguimiento en primera instancia a partir del año 2020 de una organización muy peligrosa dirigida por una mujer. Esta mujer se dedicaba a la santería. La cabecilla, una maestra curandera que coordinaba todos los asaltos, incluso sus clientes se convertían en víctimas. Sabes que estoy en el punto yo ahorita. Él es el gerente, cualquier cosa él es el que lleva el dinero. Tenían además un asesor criminal, un ranqueado delincuente conocido en el mundo de Lampa como el Cholo Renca. En exclusiva, el seguimiento policial y la captura de esta organización criminal que había amasado más de dos millones de soles, llamados los magos de Juliaca. En mi coca he pronosticado que este año y toda la población del Perú y del mundo tenemos que estar fuertes, valiendo. Al toque van a jalar, entonces ahí nomás pueden entrar. Va a ser hasta las 10, 11 de repente, pero nos conviene que sea más noche. Walter Isaac Flores Alata, quien perdió la vida. Alia Rina les había proporcionado la información, la hora, cómo llegaba este dinero. La Diviab, a través de las investigaciones, llega el momento de producirse el asalto. Autores de 10 asaltos a mineros, comerciantes. Investigación policial señala que alias La Bruja dirigía y planificaba los robos a mano armada. Obtenía información de sus clientes, empresarios, para luego realizar el marcaje a su objetivo. Wilfredo Ramos Ramírez, alias Traca, miembro de esta organización criminal, obtiene información de un hombre que tenía fuertes cantidades de dinero y laboraba en una agencia bancaria. Alias La Bruja entró en acción. El 3 de febrero se le ve junto a otra persona, sentada en los exteriores de una tienda. Al parecer, realizaban el marcaje a la vivienda del empresario. Sus cómplices utilizaban un mototaxi para vigilar todos los movimientos de la víctima. El mismo día, se le ve a ella y una persona en un mototaxi, donde sube una mujer conocida como Jovis. Vigilan a su objetivo, quien sale en una camioneta, pero ellos lo siguen en este mototaxi. Luego se estaciona frente a la entidad financiera. Allí estaba Jovis y alias Roland, realizando el marcaje a la víctima. Además, para esto consiguieron una camioneta. Me dicen ya va a estar completo, pero ahora los chicos del puerto no pueden bajar con juguetes porque el operativo dice que está fuerte. Entonces, me dice consigue allá juguetes. ¿Me puedes solucionar dos? Yo a la mano tengo uno que ya te puedo entregar hoy mismo, si quieres. Dos, solucioname, puedes por favor, para hacer esta chamba. En su diccionario delincuencial llaman juguetes a las armas. Ya, yo estoy en el punto, porque los chicos están pensando hacerlo mañana en la mañana o si no en la tarde. Sí, sí, ya tú manejalo, ve. El man vive ahí y ya. Ahorita me va a mandar todito el croquis. Yo te voy a decir. Esta mujer se dedicaba a la frontería y a través de sus clientes, personas que la visitaban, obtenía información clave de empresarios dedicados al rubro de la minería. La DIVIAC atribuyó nueve hechos delictivos a esta organización criminal, con lo que habrían amasado aproximadamente dos millones de soles. Carmen Sulca Barragán, alias La Bruja, era cabecilla de esta organización criminal conformada por 14 personas dedicadas al marcaje, reglaje. Tenían además un brazo armado y algunos colaboradores, como alias Cholo Renca, un prontuariado delincuente fundador de los destructores, a quien llevaron hacia Juliaca y contrataron como asesor criminal para que los ayude en sus atracos. Uno de los delincuentes más sanguinarios de las últimas décadas tiene un largo historial criminal por secuestro, extorsión, tráfico de drogas, terrenos, homicidio y robo a mano armada. Jorge Luis Loaiza Ramírez, conocido en el mundo de Lampa como Cholo Renca, furgó condena en varios penales del país. Su rostro es el sello del crimen. Pero en abril de este año fue capturado en Villa El Salvador, pero extrañamente salió en libertad y siguió en lo suyo. Alias Renca fue contratado por esta organización criminal para darles asesoría criminal de cómo realizar estos atracos sin ningún problema. Ya, hay que marcarlo el domingo. Y si se va, ahí lo chambiamos. Ya, viejo, normal, normal. Ustedes van a llegar 10 punteros. Sí. A Citraca coordinaba con Renca, quien llevaría a 10 delincuentes para este asalto. Y el 12 de agosto del año pasado, llegó a Juliaca en la misma camioneta negra que usaba en todos sus atracos. Aquí lo conocían como el DOC, con quien empezaron a coordinar el próximo objetivo. No eran empresarios comunes y corrientes para ellos, eran de una capacidad económica tremenda. Se llevaban grandes cantidades de dinero. Esto ha permitido que nosotros acojamos todas las pruebas que ellos iban dejando en el camino. Había llegado el día. En este mototaxi llegó Traca, transportando todos sus armamentos. Se ve a Renca que sale de su camioneta e ingresa a una casa. Todo estaba coordinado. Y todos asesorados por este Renca, por este destructor, por este delincuente, ¿no? Les daba asesoramiento, les daba personal, material, logística. Les daba experiencia. Por eso que la organización se hizo fuerte en turno, fuerte y temida. Siempre viaja a provincia, asesora a delincuentes, organizaciones, les dice cómo no deben ser afectados por la policía, cómo evadir su responsabilidad, qué coartadas deben tener al momento de ser capturados. O sea, toda una escuela y toda una doctrina del mal, la que él practica, ¿no? Por eso que esta organización era muy peligrosa. Esta organización criminal, encabezada por alias La Bruja, tenía tres personas quienes la secundaban, como alias Jaime, Traca y 14 integrantes más. Avesados delincuentes que se dedicaban al marcaje y reglaje de sus víctimas. Luego su brazo armado se abastecía de indumentaria policial, como chalecos, antibalas. La Diviak realizó un operativo para desarticular esta peligrosa organización criminal, que operaba en Puno desde mayo del 2019, conocida como Los Magos de Juliaca. Tras el operativo, se encontró chalecos y gorros de la Dirección Antidrogas, Tirandro, armas de fuego, vehículos y 15 mil soles. Se intervino a 11 integrantes de esta organización, luego del allanamiento a 19 inmuebles en Lima, Arequipa, Puno y tres celdas del establecimiento penitenciario de Juliaca. Toda la organización ha caído en su totalidad. Al brazo armado, a los que eran en la marca, a los que tenían información, a los que entraban directamente a los asaltos. En este asalto cae un destructor, alias Renca, que también es parte de esta organización. Ha sido capturado en la ciudad de Lima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!